Hola, tía, ¿qué tal? Sorio Naksuri, Sorio Naksuri ¡Bieeeen! ¡Oh, muchas gracias! Oye, ¿qué te parece si quedamos el sábado a las 8 en el Petit para tomarnos una? Tía, es que no me apetece nada, ¿eh? ¡Venga, tía! Venga, va. ¿Entonces nos vemos el sábado aquí? Eso es, quedamos el sábado tú y yo a las 8. Sorio Naksuri A mi cumpleaños no vino y no me hizo ningún regalo. No entiendo por qué le estamos haciendo esta fiesta sorpresa. Tienes toda la razón, tía. Tú sí que tienes detalles. Tú sí que eres muy buena amiga. Oye, pero si Puri es vegana y todo lo que estamos preparando tiene cerdo. Sorio Naksuri Hola, chicas, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Hola! Pero que Puri tiene 36 años. Pues que más se conserva. Yo pensaba que cumplía 40. Pues ahora no voy a ir a cambiar, pero ya lo siento, ¿eh? O sea que lo tenemos todo decorado como para los 40. Vale, vale, tía, vale. De alguna que no se dara cuenta. ¿De qué plaga es? Jo, tía, de nada. De todo lo que tenemos que contar, de todo lo que tienes que entregar. ¡Uh! ¡Me cago viva! Sorio Naksuri ¡Qué borde, ¿no? ¿Y a esa tía qué le pasa conmigo? Pues ya sabes que Puri no vino el año pasado, el cumpleaños de ella sí, y está cerrada por ello. Y ahora lo que hace es tizañear con Lore. Y la otra le ha faltado el tiempo para venirme con el cuento. Ay, mira, chica, yo he pasado vuestras movidas, ¿qué quieres que te diga? Oye, y la Leti, ¿dónde está? Pues llegará tarde, como siempre. No hay papel. Amigas, por fin, traerme papel. Gracias. Ay, chica, a ver si en este cumpleaños lo pasamos mejor, porque en el anterior hubo tanta movida que casi tenemos que llamar a la charaina. Ay, tía, que se ha apagado la luz. Ay, ¿pero qué haces? Sorio Naksuri Y Leti, siempre tarde. Ya está bien. Al final acabaremos nosotras haciendo todo como siempre. Y mi tibirina, 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 mi tibirina. Pues llegará cuando puedas, que parece que tú eres perfecta, chica. Sí, 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 aquí hay mucha perfección, me parece a mí, eh, que ya estoy muy fácil. ¡Chicas, chicas! Hija, que ya, pa, pues haces nuestra querida amiga Puri. Sí, a ti como todo te da igual. Bueno, basta ya, eh. ¿Quién el Ifer? ¿Estás bien? ¿Quién el Ifer? ¡Tía, que no contesta! Esto es más que hasta, eh. ¡Tía, que no está! ¡Estoy muy harta de estas bromas, eh! Tía, Ila Lore, que hace un buen rato que se ha ido a cajar y no ha vuelto. ¡Tía, no está! ¡Voy a ser histérica, que seguro que se has cajeado para no trabajar! ¡Estoy muy harta, yo me voy a la cocina! ¡Tía, ¿dónde estás? Soriona, Suri. Tía, hola. ¿Qué haces aquí sola en el bar? ¡Pero Meli, no está ahí fuera! ¿Esto qué es? ¿Una de las vuestras bromitas? Yo ya no aguanto más. No sé si lo he dicho antes, pero estoy harta, harta, harta. Oye, oye, que yo no sé nada. Que yo simplemente me había llamado y en el Ifer aquí y había quedado con ella. Lo que no sé es para qué. ¿De verdad me tienes hasta las narices, zorra? ¡No me tengo hasta las narices, hasta las narices, hasta las narices, aquí, o sea! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ya! ¿Qué me está pasando? ¡Maya me he hecho y todo en una estética! ¡Deseo cumplido! ¡Deseo cumplido! ¡Deseo cumplido! ¡Deseo cumplido! Amén.